Hola, es Dr. Juan y Román desde el Smithsonian Latino Center aquí en Baltimore. Y estamos con nuestros dos artistas preferidos, que son Frida y Manuel, del Indigenous Design Collective. Y nos van a contar un poco de la ofrenda que han hecho para el día de hoy, y el significado y todo lo que representa la cultura que ellos traen de El Salvador y de Guatemala. Frida, comencemos contigo. Cuéntanos de esta institución, cuál es la visión y qué es lo que han hecho hoy día para nosotros. Somos el Indigenous Design Collective y mi nombre es Frida Manuel, de Guatemala, de El Salvador. Y nos hemos unido para poder compartir el conocimiento de nuestra cultura y de nuestras comunidades. Y hacerlo vivo y relevante a los niños y a los jóvenes del área del DMV, a través del Smithsonian Latino Center, con una colaboración. Excelente. Manuel, cuéntanos, ¿cómo ha surgido esta colaboración entre ustedes dos? ¿De qué manera tenían una visión similar? ¿Cómo se conocieron y de qué manera juntaron fuerzas para poder fortalecer este concepto? Claro. Bueno, Frida y yo nos conocimos aquí en el área de Washington, creo que en el 2014, Frida, si no estoy malo. En el 2014, bueno, pues, a través, sí, a través de una conexión mutua, pues, o sea, que reconoció que nuestro trabajo tenía una línea de diseño similar. Pues, o sea, nos puso en contacto y entonces desde el 2014 empezamos a intercambiar ideas y ver, o sea, formas en que podríamos colaborar. Y lo que surgió de esa colaboración, pues, es lo que llamamos hoy el Indigenous Design Collective. Bueno, es un proyecto que busca hacer relevante no solo el diseño desde el punto de vista indígena, pero también de la identidad indígena dentro de lo que es la latinoamericanidad, básicamente. Excelente. ¿Y cómo se representa la latinoamericanidad en esta ofrenda? Tenemos a tres mujeres sanadoras que nos reciben esta noche para ofrecerles a nuestros seres queridos que ya se han transformado y que sean un canal de comunicación entre nosotros los vivos y nuestros antepasados. Ya, en cada mujer representa a un país diferente o una región, la región de México, la región de Perú y la región de República Dominicana y el Caribe con la influencia africana. Y usted tal vez quiere hablar un poco más de la iconografía que hemos utilizado, la cosmovisión. Sí. Bueno, tal vez yo puedo tomar este como referencia. Bueno, quizá no se ve muy claro acá, tal vez se puede poner una imagen luego, pero la idea aquí fue, pues, utilizar como base la iconografía de, bueno, de cada región. Por ejemplo, en el lado de México, la mujer vestida de cipazúchiles, que también se conoce como flor de muerto, es el icono que representa y las formas están dentro de su vestido. En el lado de la princesa del sol también podemos ver que el icono representa, pues, un sol y también las formas del icono están incluidas dentro del vestido de una forma modular. Y de igual manera, para finalizar, pues, con la mujer del corazón de la montaña, que tiene cuatro corazones interconectados. Entonces, esa es la dimensión del diseño, ¿no? En relación a cómo decidimos presentarlo hoy aquí y compartirlo, pues, tiene que ver con el tema del altar, pero también a la misma vez de las tradiciones de nuestra región. O, por ejemplo, en el área donde yo estoy, la gente visita los cementerios y, de hecho, lleva ofrendas, comida, candelas, a compartir un momento con las personas. Y hacer lo que estamos haciendo en este momento, sentarse un poco a la par de los ancestros que ya han pasado a otra dimensión y de encontrarse con personas de la comunidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, básicamente, trayendo a nuestras formas de ser y de expresarnos a un área, pues, diferente. Y también de compartirlo, pues, con la comunidad, a los niños, a los jóvenes y, pues, también con adultos que vienen y que, bueno, ven acá y ven una tradición que luego también conectan y se la transmiten otra vez a sus niños. Excelente organización y muchas gracias por ser uno de nuestros socios y para tratar de llevar realmente la cultura a todo el mundo. Pueden visitar indigenousdesign.org, indigenousdesign.org para más información del trabajo que hemos tenido aquí. Gracias por compartir el trabajo que hemos tenido aquí.